Oye pues que creen, que se alto la rebambaramba en este Oxxo que está aquí atrás de mí, hubo un problema ahí con una clienta que vino a comprar un café, se armó la Segunda Guerra Mundial. Bueno cada día se viven experiencias nuevas, cada día se viven experiencias nuevas. Estoy aquí en la calle Abasolo de Cuauhtémoc, chequen mis zapatitos ochenteros, súper ochenteros mis zapatitos, los tenía guardados ahí desde 1900, desde 1980 los tenía guardados por ahí, pero cuando creciera ya crecí. Oye pues que creen, que se alto la rebambaramba en este Oxxo que está aquí atrás de mí, hubo un problema ahí con una clienta que vino a comprar un café, no encontró ciertos condimentos, no los encontró, se armó la Segunda Guerra Mundial, con el trabajador de Oxxo, el Oxxo estaba en su razón, estaba en sus... Bueno, hasta donde yo escuché tenía razón en lo que él decía, hay accesorios o hay condimentos o hay cosas por el café, hombre, que no tenían en existencia o algo así. Y la señora estaba súper molesta y el trabajador de Oxxo simplemente decía lo que había, ¿no? La señora, la mujer se molestó y dice que empezó a despotricar, ¿no? Ahí. Algo bien curioso fue que la señora me ve por ahí y me dice, yo lo sigo a usted. Y yo, ah, pues, qué padre, ¿no? Y se me acerca, me agarra el brazo, bien, ¿no? Y me dice, para que lo publique por ahí, el servicio que dan, mal servicio que dan por aquí en Oxxo. Yo le digo, ah, pues gracias por seguirme, pero eso no es cosa mía, ¿no? Yo trabajo más la cultura, esto es otra cosa. Y me salí del Oxxo, me salí del Oxxo y ya vine para acá. O sea, pero es que es la realidad, viajeros. O sea, nosotros trabajamos. Otra cosa, nosotros no trabajamos la problemática social. Realmente no nos... no me gusta. A mí no me gusta manejar la problemática social porque es algo, es un rubro, podríamos decir así, que a mí no me gusta manejar y no manejo. Hoy vamos a comer en el pollo rosti. Vine a comprar una promoción de domingo, que está muy buena, por cierto. Y es la primera vez que voy a probar el pollo asado de aquí, de esta pollería. Así que vamos a ver qué tal nos va, ya les contaré. Por lo pronto, pues... Uno de los lugares que me gustaba mucho visitar a mí es uno que se llamaba el Rincón de Popeye, ¿se acuerdan? Es este que está aquí. Me gustaba bastante porque tenían un sazón súper exquisito, el Rincón de Popeye. Todo, pues... Toda una época de buenas pescaderías aquí en Sabinas. Viajeros, y no es la primera vez que me pasa eso, ¿eh? Una ocasión cuando andaba ya en Minas de Barroterán, estaba grabando uno de los puentes peatonales ahí en el pueblo. Y se me acerca un muchacho por la parte de atrás. Yo andaba ahí en cuclillas grabando. Se me acerca un muchacho y me dice... Oiga, aquí tenemos una problemática muy grande con la basura. La basura no pasa y es un problema para nosotros. Y yo... Pues... ¿Yo qué puedo hacer con eso, no? O sea, ni siquiera me gusta mencionarlo. Es verdad, hace unos cuantos días anduve en Villagujita y andaba en despoblado. Y sí vi que había mucha basura, hice un comentario muy leve. Pero... No me gusta mucho meterme en la problemática de ecología y problemas sociales. Porque... Pues sería como meterme en camisa de once varas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues... Cada quien lo que le corresponde. Ojalá que un día salga un... Un difusor de problemas sociales. Estaría bien, ¿no? Para tratar esos casos. O sea, yo... Pues me gusta hablar de cosas... Antiguas, ¿no? Se vino el fresquecito. Se vino el fresquecito. Por eso traigo puesta esta chaqueta de José Miguel Montesinos. Que fue un personaje que hizo... Colunga, que traía puras chaquetas de estas. Pues me quita el frío, ¿no? Estamos llegando. Cuídense. Estamos... Estamos en miscelánea de Don Juan. En Sabinas. Nos vemos. Y nunca olviden que todos somos viajeros. Hasta la próxima. Muchísimas. No. No. Gracias por ver el video.